¡Bang! ¿Puede ser? ¡Oh! ¡Parece que! ¡Se ve algo! ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ja! A ver que se vea las cositas ¡Ay! Esto lo subiré a Youtube ¿O no lo subiré a Youtube? Supongo que sí Bueno, lo sabréis en cuanto lo veáis, ¿no? Si lo estáis viendo Youtube, pues ya sabéis que lo he subido Soy muy tonto Eh... ¡Vale! ¡Hola! ¿Estoy en directo? ¡Oh! 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 ¡Uy! Sí, correcto ¡Se ve! ¡Me se ve! Vamos a poner esto en grandito Y voy a dejar de tocar todo ¡Gracias! ¡Pues nada! ¡Aquí estoy! En Gateward 2 Dispuesto a Embarcarme en una trepidante aventura A través del tiempo y del espacio Y suena la música de Doctor Who ¡Jajaja! Vamos a... Jugar un poco Aquí, en directo No crearme humano ¡Mujer! No Hombre Gracias Tengo algunos personajes creados por ahí Empecé a jugar y jugué hasta el nivel 13 o algo así ¡Ay! 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 Me picaba la oreja Hostia, este es Legolas Pero en plan... Mucho más gay Esperamos que me va bien Tengo que ver si me va bien Voy a hacer un... Un... Guerreruelo Campeón Oh yeah ¿Por qué? Pues porque... ¡Ojo! Ingeniero ¡Oh! ¡Cómo mola! Heimberdonker No, pero voy a hacer más guerrero ¿Que por qué? Pues... voy a volver a repetirlo ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero ¡No! Porque soy Hearthstone Orestes Y estoy en Guild Wars 2 Hearthstone Orestes Gigante No Tampoco... Un poquito así Vale Fantástico Constitución Eh... La española Porque es la única que conozco Hostia, pero como puedo ser tan tonto Vale, entiendo Este es el juego donde... Mira, por ejemplo, ¿no? Aquí Para que veas el cuerpo que nunca vas a tener Eh... no sé ¿Esta? Está bien Ya me sé ¿Qué es esto? Oculta la armadura Ah... Ah... Te entiendo Cabeza Estos presets son un poco parecidos todos O sea, que cara de fumo tiene Mola, ¿le puedo quitar la cicatriz? Espero que sí Pero me mola la cara Pelaco 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 El pelaco La pelamenta Este está bien Si lo pones peee... Igual es pasarse este pelero Ah, sí, está bien, está bien Rubia en bar... No, así, así Eh, mira, así está bien Estoy bastante contento Ostia, tío Ostia, tío Ostia, tío Las graves Eh... Un poco de barbita Acaba de suena algo extraño Un poco más de barba, hijo Venga, va, así, como si no tuvieras afeitado de ayer Detalles Detalles falaciales Eh... Te quiero quitar esa mierda que tienes ahí No sé si voy a poder Supongo que sí Bueno, esto no lo voy ni a tocar, evidentemente Ojos verdes No tan verdes Un poco... Ese verde Perfecto Nariz Jo, qué buena Boca Jo, qué buena No voy a tocar toda esta mierda, ¿sabes? Tintes para la ropa Oh, oh, oh Pues no lo sé No sé lo que quiero, amigo Alguien se ha tirado un rutio, eh Esto es un poco gayer A mí me va a oler de blanco Que todavía me es gayer Normalmente la gente va de ahí Oh, de negro En plan Uh... Qué malo soy Que voy de negro Pero a mí me va a oler de blanco No todo blanco, 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 ¿vale? Que hay un poco de... De distinción Entre lo que es una cosa y otra Voy a cambiar primero la sombrera Voy a llevar sombreras doradas Ahí en plan ¡Ooooooooooooo! Así ¡Buah, qué chulo! ¡Madre! Mira, mira Oye, pues me mola ese color Os voy a decir No, tampoco es mal rollo combinar esos cosas A ver, superior Si es que no puede ser más gay Pues así me mola Hellstrung Armadura brillante No, las botas estaban bien como estaban antes Y quizá hasta los faldones Que tenga un poco de... Ah, igual es pasarse Y las sombreras, a ver Eso así O lo otro Esto así no está mal Así no es mal rollo No, esto es tal Esto es todo Es que te lo cambio entero Ah, mira, esto está bien Te lo cambio entero Yo que solo quería cambiar esto O esto, pero te lo cambio todo entero Así que... Dale ahí Bueno, pues llevo una cicatriz ahí Que soy más pro que... Pero es que realmente no quiero llevar esa... Milla facial En el campo de batalla En el campo de batalla Me verás Ah, por ello Todos me reconocen y tratan con el debido respeto Sin yelmo Sin yelmo Verdadero guerrero No necesita yelmo Y vas que ahí Para que te me hagan Dos hostias Galea Un yelmo abierto Para que mis enemigos puedan verme la cara Y mirarme a los ojos Y no podía ser más feo Es que es muy feo, tío Pecho descubierto Pecho descubierto Me verás yelmo Como un puto bro Puede que los problemas me persigan Pero uso mi... Ah Pero uso mi pene Para superarlo Mi encanto Soy encantador Mi dignidad Soy solemne Incluso Lleno de barro hasta las orejas Mi felicidad Soy feroz Mi dignidad Sí, sí, sí Por eso la gente me respeta Un porte serio y pensativo ahí Pone así El puño en la frente ahí Posando Me crié Completo en la línea de puntos Rata callejera Plebeyo Nobleza Creciente nobles Incluido a mi amigo Lord Faren Eh, pues, eh Teóricamente Hellstrong Orestes El Personaje, entre comillas Creado por mí Eh Es más de nobleza Que de plebeyo Que Bueno En realidad no En realidad El original Sería más de plebeyo Nada Nobles Una de las cosas Que más lamento Es Padres desconocidos Hermana muerta Oportunidad perdida Tuve la oportunidad De actuar en el circo De circo Mi hermana Mi hermana era un serafín De sentarlo a matar Cuando estaba de patrulla Dice Nunca he recuperado En su cuerpo Algo que siempre me ha molestado No sé Molestado igual no es la palabra Sí, sí Hermana muerta De niño Todos decían que había sido Bendecido por Aquí hay una serie de dioses Que sinceramente Me la Iba a decirme la suda Pero igual No está bien que lo diga Pero voy a decirme la suda O sea Esto Maltasar Me encanta ese rey mago Uh ¿Qué es esto? Maltasar El dios de la guerra Me bendijo cuando era joven Qué bien Que le sienta la nobreza Y valor mi honor Ole con un par Soy un guerrero Y no llevo yermo a la batalla Porque soy un poco tonto Mi hermado Hailstor Orestes Puedo contener dos caracteres más Perfecto, tío Y con espacios y todo Ay, Dios No estoy viendo si va bien Tampoco estoy mirando el chat Tampoco espero a nadie Voy a mirar el chat Oh Una cinemática Qué interesante Tira para adelante Avanzar hasta el final Oye, me ha gustado mucho la cinemática Debería haberla visto Pero Creo que ya la vi En Otro Personaje Sí Sí, 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 la vi Lo de la ciudad sitiada Y no sé qué Hostias, ¿no? Sí Aquí está Guau Me muevo Me muevo Uy Esto no me va a gustar mucho Pero bueno Bueno, sí, venga Uf Controles que no estoy acostumbrado Juan Antonio Ole Oh We're under attack F, F, sí Mira cuando te rapeé la boca Oh, ¿a dónde? A, 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 a To the end To the end ¿Qué tengo aquí? Tengo la espada Cercenar arteria Corte profundo Estoy bien Vale Vete pulsado al botón derecho del ratón Estoy haciéndolo, señor ¿Puedes quitarme esta mierda? Gracias ¿Qué tengo que hacer? Decía ese señor ¿Y a la posada? Puede ser Solo lo ha dicho 20 veces ¿Qué es esto? Curación Cuírate a ti mismo Y elimina condiciones Pues venga Cercer ahí Guau Estoy rotísimo No sé, yo ya me retiro de este juego Pero si es muy fácil Minuto uno Ejercito el minuto uno Ya diciendo Santeces A ver Me han dicho que venga A la posada Ojo Cinemática, eh Estos que están sediados Están muy jodidos Y al final, pues Oye, ayúdame Vale Y deja atención fuerte Debería dejar la cinemática ¿Me puede sentar Strike? Youtube Si dejo la cinemática No tengo ni idea Bueno, vamos a ver El Heldstrom, eh Uh So sexy Mira como dispara una flecha Y le dan en la cara Que bueno Bang Yo te lo Yo te louteo Bueno, porque hay What Ah, es verdad Que se podía hacer esto Ven, ven, ven Que te quiere matar No, pero ven Ven, que te quiere matar El poderoso autoataque Si le hago bloqueo de un médico Si, a veces solo, dale Puta madre Yay Heldstrom es feliz Porque avanza solito Este es un buen momento Para por ejemplo Hacer palmas aquí Defiende la puerta Oh, Dios mío Está tratando de entrar Plaga Oh, un evento completado con éxito Muchas gracias Estáis La puerta está abierta Entrad, por favor Dice Entrad y ayudad al capitán Bueno, si quiero, ¿no? Ocupados de las defensas Y dice No Y te vas Bueno, que he empezado a jugar este juego Porque ha salido la expansión ahora En todo O sea Ayer Creo Teñero Hace unos días Hola Mira Yo vine aquí a hablar de mi libro Hostia, que me pega en área esto Dios santo A ver Provoca el corraje al enemigo con un tajo No, me pega en área Pero Yo me lo creo Hola Voy a pegar, ¿eh? Pues sí, sí, pega Porque esos Esos Cosos blancos Solo pueden ser míos Hostia, mira, mira Vaya dogueo Dog 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 Preparado Se aproxima más mierdas Ya os traduzco Para eso estoy, ¿eh? O sea Si es que yo sé que me lo agradecéis Dice Que vienen más mierdas Y Venga Se retiran Oh, se va a ir presionando Ah Subo sabio morde Rango campeón Que hago, lo mato Que le mato Ya basta Me encargaré de yo mismo Flasto Hostia Madre de Dios, que hostias Rango campeón, mis cojones ¿Queréis que puedes derrotarme? Hombre, por ahora Hasta que te volviste invulnerable Pues sí, vamos ganando Mira, aquí está la expansión Hearthstone Thor Corazón de espinas Es un buen nombre, ¿eh? Por otra parte Vamos, yo estoy yendo Porque digo yo Que tengo que matar a este señor Mira, mira, ahí está Aquí estamos Mide el puente ¡Oh! Enpoca unas manos Y una bola de fuego Que levanta Un árbol Oh, Dios mío ¿Qué está pasando? Es gigantesca Le está diciendo una señora O sea, una chica Gigantesca Pues si miras para allí Vas a ver algo también grande Ese igual es muy fino Elemental de tierra Derribado de amaros gigantes Y el resto se derrumbará Claro Y él se queda ahí mirando No, sí, sí Listo, el cabrón Aquí es cuando puedo tener un lag Del lavern Pero bueno ¿Sabes? Plan Me la suda O sea, no lag No porque A ver Igual está un poco alto Porque lo estoy guiando yo alto Mira, soy un clicker Hostia, que hay otra mano No me jodas, loco Vamos a movernos Porque moverse siempre mola Ta-ta-ta-ta-ta Para otro lado Ta-ta-ta-ta-ta Esto es más jodido, eh Ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta Ya está Y si Aún no ha muerto Ha cubierto Creo que va a explotar Y morimos Y se acaba el juego Y tiene que volver a empezar un personaje Uy, esa tuerca Esa tuerca, bueno Es el valle de la reina Reina's Valley En inglés Bueno, igual no Oh, joder Si eres un puto héroe Sí, ya lo sé Gracias La cinemática Más o menos Oye, me mola vuestro estilo De casas Así Misión completada Defensa de ese héroe Vale, tengo una espada corta Quiero equiparla Puedo equiparla como segunda mano Si supiese abrir el inventario Sería hostia O sea, el nuevo inventario Eh, no Esto es la P Eh, la U La J La K La L H H no es H N Es que Queda coño Porque la I abre esto Pero yo quiero abrir Mi panel de personaje Vale Eh, R Ah, R camina solo Mira que chulo Muy bien La G No La B V No, V no V ya lo sabe Hola, que tal Aldeana What the fuck No tiene cara Aldeana está para Hola Aquí más Aldeana Y son dados Rafines Que no pueden levantarse Y... Bueno, ya sabes Vamos a clicar aquí Porque es alto Recompensa nivel 2 Os doy un montón de gilipolleces Gracias Te dan gilipolleces cada nivel ¿Qué es esto? Un dash Tire de cinta En vista al enemigo Y golpealo con la espada ¿Con cuál de todas? Oh Ahí está Madior O sea El personaje Eh Joder La G Debe ser No, no es la G Esto es el grupo ¿Pero el personaje? ¿Me va a tener el personaje como tal? Eh Joder Que no es la peña Bueno, evidentemente está mejor Eh, pero Vista previo Puedes hacer Mira, ahí estoy Joder No, pero aquí está Jajaja Como la serie No puedo llevar dos armas de mano En serio Eso me defraudaría mucho Vista previa De tinte Pero eso es una puta vista previa de mierda No, además pone solo mano ¿No? Cualquier mano pone Cualquier mano y cualquier mano Pero puedes equipártelo Pero equipártelo en la otra mano, por favor Bueno, pues vamos con una Yo en realidad quiero llevarse una espada O sea Si yo lo hago por los Por los loles Yo sé Yo sé cómo equiparme No tengo ni idea Venga amigo Hace estas quests Digo Ayuda a la aldea Porque esto no es un juego Claro Tienes que ir a todos estos puntos que te estoy marcando Esto está muy bien en realidad O sea Me río de ello Así hago el La jocosidad Pero está De putísima madre O sea Yo quedé flipando con este juego La verdad No os voy a engañar Idioma de doblaje Inglés Sí Tengo que hacer una cosa No me acuerdo el que La rotación Un poco más alta Joder chico O nada Pues bajo así Porque nada La música siempre la tengo la mierda Por copyright Esas cosas Me sorprende a que sea Al HD Al HD Héroe Claro Ah es que es esto Joder Pero todavía no me ha cargado Ahí estoy Equipamiento Vale Pero se me han documentado Y no es que es nivel 6 Hay que leer ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué pasa el agua? Hombre La verdad Que parece que estás En la mierda Me encuentro fatal ¿Estás bien? No Te encuentro fatal Te ha dicho Tengo pinta de estar bien Lógico Que se enfade Vale Pues vale Pues vamos a echar un vistazo Ok Oh Claudel la panadera No me lo puedo creer Es ella De verdad Los compadre No puedo hacer pan Pues sí Es un gran problema Hombre Sí No para ti Que podías estar Haciendo algo Mira un mercader Igual hasta Me lo tomo con calma Hombre Sacos Para más casillas Tengo dinero Sí Eh Se comparte Se comparte el dinero Entre cuentas Seguro que me da luego O sea ¿Sabes? Porque Pero es que yo soy así Muy tonto Y ruedo Ruedo como un retarde Eh Creando antitocina Vale No Esto es hacer quest No tiene más Hay algo que Llevar Muestra la toxina A la mentira Jameson Eso es una misión Un conejo Quizás Quizás que Porque hablas solo Quería tener dos espadas ya Otro Igual que yo Punto de ruta Vale Esto es bueno Me dan experiencia Me dan cosas chulas Y todo es bueno Y soy muy feliz Soy tan feliz ¿Qué tengo que hacer? Fardos de heno restantes Estupendo Me había bandido No sé qué gastes Tienes cuenta de que tengo que Salvemos mi heno ¿Te das cuenta de que estás movilizando A un montón de personas de aquí? Bueno ¿Sabes? Bueno no Que te paga al final Esto es seguridad privada Tengo que hacer esto ¿Vale? Ayuda a ti A cuidar Maíz ¿Qué maíz? ¿Pero qué maíz? Pisotear los puntículos de siempre Entretener al ganado Defender los campos Vale Las cosas que se pueden hacer Eh ¿Qué maíz? Esto no Es imposible que sea maíz O sea el maíz Lo que es así Y no se puede hacer Fardos de heno combo Ahí ¿No? Entretener Mira Joder Que de puta madre Tío Ya es que es normal O sea La vaca se enamora Vaca marrón ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo atrecer? ¿Puedo atrecer a la vaca? Ahí ¿أن la vaca? ¿Puedo atrecer? tanto sexy voy a entretener a todas las vacas de nada eh mete a la gente ahí pegándose con las herpes ahí ahí están y tú bailando quiero probar la carga Ah, bueno, es un salto Ojo Tiene sentido el salto ¿Cuántos metros salta? Alcanza 600 ¿Por qué pones 600? Eso que son 6 metros Bueno, no tiene absolutamente nada que ver Mira una vaca Me alegra que... Esta vaca te recuerda Me alegra que me tengas en cuenta Es una forma de decir No vale spamear con una vaca Esto es tremidante Las misiones de principio son tremidantes Pero de hecho el juego está de puta madre De hecho habíamos quedado... Bueno, ha quedado De cierta manera en subir niveles a Maduro y yo Lo que pasa que nos pilló el... El conjuro Taka, 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 taka Ay He llegado a 250 subs Soy YouTube Yeeey Realmente no he pensado en otra cosa últimamente En lo happy happy que es Lo comento porque como va a YouTube Este vídeo Buscar, buscar qué Ah, que había cosas ahí tiradas Muy bien Venga, termina ya por favor Juan Antonio No tengo que ir a hablar con él Creo 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 Voy a hablar con él Pero creo que no hace falta No Es que me falta por hacer algo Ahí está, por ejemplo A ver si me cuenta Sí Ya está Me aparece aquí Y dice Jo, qué bueno eres Venga, acepta Y continúa Wow Wow Es un poco aburrido para mí también Porque estas misiones ya las había hecho Pero bueno Ah no, pero hice pocas No, con lo que tengo un poco de nivel Es con león ahora este Y Hay algo que puedo hacer por ti Si ya te lo dice No hace falta ni que habléis Comprueba las trampas Para ver si hay criaturas Inspeccionar aquí Oh Dios santo Un draco Una cría de draco Muere, muere Me ha dado algo ahí Mira esta trampa Hola Trampa para cangrejos Pues habrá cangrejos Amigo Pero no De repente aparecen Cosas extrañas Tengo que matar a eso Está bien Precaución Progenitora Vale No Esto está fuera De la zona Rompe los huevos de draco Mata a draco Sí, mata a los dracos Si hubiera utilizado eso Lo primero Pues estaría bien Mira Bla, bla, bla Oh Dios mío Oh Dios mío El DPS es poderoso 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 Mira que hay nuestras trampas Hola Ahí hay huevas creo 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 que Oh Una cría de draco Qué raro Que no lo hubiera visto Cuando una trapa Es transparente Ah Seaco de Halloween Cómo mola Voy a abrirlo Uoh Cuánta gilipollez Que me ha dado aquí Nivel necesario Venga bien Hasta luego A ver Me lo puedo farmear Y yo que sé Y a lo mejor He seleccionado Aquel tío Sin querer Pensé que estaba Más cerca Y bueno Ya sabemos Cuánto mide el salto Oh Una trampa Oh Un draco Qué desdicha Bien Me he visto de espada Bien Ya están las trampas Bien No pero hay un wow ahí Es que alguien se limpió En el campo Entonces Wow Como veis No llegué Y no hago daño Esto Es una jodienda Porque hacer salto Sin necesidad De estar a tiro Wow Sube de nivel Dios santo Esos puntitos De karma Son para conseguir Cosas Mira recompensa Un salto Bueno Estupendo Resulta que tengo un saco mejor Pero bueno Bueno Está bien Oh Más misiones Salta Es una forma de viajar Tapa las fugas Encuentra ahí El vino Elementales de tierra Y no sé qué Vamos a tapar las fugas Wow Despertará el elemental Evental Evental querido Watsup Si no de Elementales Queridos Watsups Wow Wow Es que estoy He vuelto a poderme Jugar al Top E-level Y me dice Que una suba Hasta termina Que debería hacer Hay que meter un poco Eso de ruido Porque si no Tiene chichilla El juego No es broma Está muy bien A ver Muérete Oh Una fuga Es fácil ver las fugas Es eso Cuando ves una Pedazo de Presa Enorme Y ves esto Pues es fácil ¿No? Es sencillo ¿Por qué tiene fugas? Hasta la fuga Más pequeña Podría reventar Eh Eh Juga Mierda No te quería pegar En realidad Pero ahora ¿Cómo te voy a decir Que no? La pata sonora Hace ahí Con poder Fuego a tapar Montón de polvo brillante Jo Lo que siempre quise Oh Vaya pedazo de espada En comparación Oh Un rifle ¿Puedo ponerme un rifle? ¿Puedo ponerme un rifle? Hostia Que épico ¿No? Mirad que el estruco Y épico ¿Qué hace esto? Disparo feroz Claro Todo feroz aquí Disparo certero Vamos a ver Bang Miró Madre Qué épico Cómo mola Jo Bang Esto está chetadísimo ¿Qué me está pasando? Bueno Poco con rifle Wow He ganado una subasta Jo Cómo mola Estoy jugando aquí Todos los juegos a la vez Eh Hay un botón De hecho Para Poner doble Creo Un momento Es la H de héroe O igual Esto es a X nivel Puede ser Súper poderoso Por ejemplo Por ejemplo Yo es para animar No Pues muy bien Oye me alegro Que este Ayuda a la granjera Ayuda a la granjera Con el huerto Esa señora tiene un serio problema Uy Espera un momento Oye ¿Dónde está el señor que acabo de comprar? Vale 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 Tiene razón Tiene razón Tiene razón Tiene razón Oye pues Chica lista No caes bien Si lo tiran los dos Te has jodido Moitito Seguida está con vosotros Perfecto Wow Wow Vasco Vamos a quitar esto de aquí Vamos a poner esto acá A ver Bang Bang Esto caza suelo Esto Bang 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 Esto es literalmente Construido Oh dios mío Me han bloqueado Hostia como mola Tengo que hacer un ingeniero Tengo que hacerme Muchas clases Chafar Alguien se va a enfadar seguro No es que ya lo supiera Vamos a cambiar de arma Vale Hostia que es un Es una De estas gordas Balanceado de mandoble Da un tajo A tu enemigo Vale Te invito a dar una hostia guapa Cien filos Golpea repetidamente Golpea repetidamente En primeros enemigos ¿Qué he dicho? Las arañas No sé qué Ahí está Las arreglas Hola Si yo se los quiero Uy tenía que haber chafado ese huevo Vamos a chafarlo Total ¿Qué puede pasar? Que venga aquí La dios de gente Y le salga 100 filos Hostia como bola Qué pico ¿no? Me ha atascado contra un árbol Lyssa confundió Lyssa confundió La hostia santa Wow Venga cosa Ayuda A recoger manzanas ¿Tú te das cuenta De las misiones que me estás mandando? Pero yo te ayudo ¿Qué tengo que hacer? Recoger manzanas Es fácil No tengo que ayudar a alguien A recoger manzanas ¿O qué? No Recojo yo las manzanas Voy a reconocer Que no entiendo la mision Vale Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Y ahora estas te dan manzanas Estas crías Digo yo Y ahora yo Yo le llevo las manzanas A este señor Siete manzanas Estupendo Vale Parece fácil Pero no lo es Que hostia Coger manzanas Cógela 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 Oh, manzanitas Me he caído Pensé que habían caído Arañuelas Solo cayó una araña Ay El último golpe Bang No me mola nada llevar A Hellstrom con Un mandoble Pero bueno Más que nada No le pega Oh Oh Qué bien Más manzanas Oh Qué afortunado me siento Vale Llevo ahí unas cuantas Eh Vale A ver Bang 22 manzanas Te he traído Espero que me recuerdes Como un héroe Anda si te ha gustado Aquí Bien Bang Punto de interés La hostia Eres el amo Solo faltó ahí un cartel Usera la de Dios Tampoco voy a robarle Bueno Bueno Ahora solo que hay montanas Ya no hay arañas Ya limpiamos todas Es una hostia que no puedo poner música o algo Porque Hablar según un juego Que es de Bueno De farmearse experiencia Y tener que hablar No me robes please Soy un poco Señor Soy un caballero Ni caballero Ni hostia Es un hijo de puta Hijo de puta Vale Ahora tienes 25 segundos Para entregar más Creo Sí Ahí está 36 Y hay un botón aquí Para No Esto no es Esto es esto Vender Ah no Depositor todos los materiales Vale Voy a darle Perfecto Bueno tengo aquí Una cosa Pues me lo pongo Bien Oro Bien Más cosas Pues nada Misión secundaria Hecha o tal Como lo llameis Los que juguéis a esto Oh tengo otro Otro ataque Ataque torbellino Soy Garen A ver Voy a confirmar Si soy Garen o no soy Garen Contigo Hola Hostias Como mola No soy Garen Soy Tres Damer Vale Este esquiva La mierda Ops No Coño Quieres rodar Amigo Ya está Joder Llevo todo el rato Haciendo El imbécil Está Joder Ahí Espera que me ha dado algo Me gusta mirarlo Me ha dado algo Y dicen que es mejor Esquiva Que sí Que escribe Que ya escribe Hombre Que ya escribe No sé si tengo que matar a estos Pero es que están ahí juntitos Y no me puedo resistir Vamos a probar El O es que tengo otra vez este Tercer ataque Ráfaga Lanzado la larga de espada Contra tu enemigo Busca los boas perdidos Si Y Esa Pam 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 Mira Como mola Esto es muy absurdo Me tenéis que reconocer que esto es muy absurdo ¿Cómo recargas tan rápido el bosque? Que tengo en este Pam 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 Mira Pam 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 Bueno, voy a quitar esta puta mierda Que no es puta mierda, pero bueno Tengo que entrar aquí Uy, investigar You're kidding, right? Bang Saco de bienes hurtados Hurtistas Mejor o peor, igual Vale, vale Me pregunto si tener que entrar Busca un modo perdido, Tata, matarse al venido Recupera en las cavernas Sí, sí, tengo Recuperar alimento, no sé qué hostias Mira aquí Para mí Ataque no hubiera volado, que hubiera sumido ahí Muerte, por favor Tres Me vendría bien a God ayuda y se mete aquí en medio No, espera, escucha, escucha No Eso Eso es, amigo Muy bien Chico listo Claro, cuando es listo, hombre Dice, mira, me voy a morir Muerte, tampoco me voy a flipar Porque Esto mete un poco No se utiliza la cura A ver si se puede usar así Vale, vale Se usa así, en plan Te geleo O sea, me geleo Y todos felices Saco de bienes hurtados Otra vez tú Cúmate, please Coño, me están atacando por la espalda O sea Tío, calla Cancela la puta habilidad, hombre No, no, apunta al otro, hombre Apunta al... Joder Qué paquetón Bang, bang Joder, es súper Tienes que apuntar súper bien Y muere Es muy triste ¿Yo hubiera sido el protagonista o no hubiera muerto? O el antagonista Tampoco muera Esta pilón de... De temporada Ay Llevo 42 minutos Claro que sí ¿Qué te pasa, hombre? Mira, vamos a hacer una cosa Hostia No ha sido tu mejor movimiento Oh, tengo algo aquí en el F1 ¿Qué es esto? Rebanamiento en parábola Propinados ataques Circulados a los enemigos Atoradores a la furia Y me dije ¿Venga más daño o qué? A los enemigos con salud Baja, vale O sea, si yo por ejemplo hago Y ahora digo ¡FURIA! Ah, esta es la furia que estoy ganando Ya está ¿Qué es? ¿FURIA o atoradores? Me siento contrariado Contrariado Por cierto Estas cosas que hago Después Desbloquear mercaderes O no sé qué Para comprar Uy, estás muerto, amigo Yo te animo No te preocupes A ver Eh, joder Compactar Esto es para Sí, me he derrotado aquí Vale Espero que ya se haya reanimado Porque, joder ¿Pero cuánto tarda a reanimar a una persona? Ah, que ya ha quedado casi nada Ja, ja, ja Cade nada, eh ¿Qué más tengo que hacer? Necesitas refuerzos Oh, Dios mío Deja en paz Habla con este explorador Para descubrir Corazones de prestigio nuevos Yo lo hago caso Parece un tipo muy sabio ¿Qué nivel soy? Cinco Nivel seis Desbloqueas Puedo desbloquear Doble Luzko mata todo Perfecto Me conviene Si es su amigo Eh Bueno, eso es para viajar rápido Esos son puntos De interés ¿A dónde tengo que ir? Aquí Eh Pues espero Así que voy a dejar hasta ahí ¡Uy! Doble clic Y a correr ¡Chau chau! Me voy a mirar una cosa ¡Oh! Me hablan, Dios santo How can't you be? Estoy diciendo que soy en directo Me habla de antepodoro aquí ¿Qué te pasa a ti? Oh, que tienes algo encima De hablar contigo ¿Eh? No sé si te ayudo O no me pidas cosas Que no puedo Solucionarlo por mí mismo Por favor No sé si te tengo que ayudar o no Yo quiero hablar con este señor Que al parecer Acabo de tallar una calabaza Estupendo Estupendo, estupendo Guau Ayuda Hace esto y esto otro Y genial Gracias Soy mejor persona ahora 4.000 ¿Qué me quieres decir con eso? ¿No sé? ¿Ayuda a este? Venga, yo te ayudo Venga Te ayudo ¿Qué tengo que hacer? Guíanos ¿En marcha? Claro que sí Espero cumplir las dos misiones a la vez Bobao ¿Dónde está? ¿Por qué eres tan lento, amigo? ¿Qué hace? ¿Qué te pasa? Ay, la puta ¡Pero corre! Suena obvio Así, en retrospectiva Pero deberíamos haber impedido Que los centros camase en este lugar Hombre, no es buena idea Que las Sabes Quemen cosas Y Cosas Ya sabéis Bueno, pues ahora el sonido parece que no quiere sonar Espero que eso se solucione pronto ¿No me puede ir mal? Esto Vamos a ser a nivel 6 He ganado algo aquí Algo chulo Lo de chulo lo digo yo Se está pegando y tal Pero bueno A mí no me parece pegar ¿Qué pasó? A ver Magia de Terraconta De esta fia de héroe Como vulgar Vale No sé Así lo digo Ya está Wow ¿Por qué ya no me marcará el suelo? Hostia puta Escucha Yo creo que es tan poco bugged O sea, yo no es que sepa mucho Pero Eso de pegarse sin meter ruido Vale, ya está Oh, recoger Quiero coger esto No sé por qué lo quiero coger Que genial Tengo una madera No, hostias Esto tiene vida Me tiene unas hostias Pa, pa ¿Por qué tengo ¿Por qué tengo un trozo de madera? En serio Ah, que se ha roto encima Soy Garen Soy Garen Soy Garen Que burbujita tan bonita No, hombre No, hombre, pero no Madre de la mormon Se fue subiendo acá a esta casa ¿Esto está muerto? Ah, sí, está muerto Se quedó sentado muerto Es ilícito Es de las dos De este lado De este lado Oh Oh, me tienen de fondo Hola Te puedo tocar los cojones Es gracioso Porque voy a subir esto a YouTube Y no tiene ningún sentido Ah, sí For fun Eh, busca 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 A ver Que tengo un montón de mierda ¿Qué es esto? Maddoble peor ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo? Si es peor Eh, compacta Compacta No, eh Deposita todos los materiales Si es muy compacta Compacta es bueno Eh, eh Eh Wow ¿Qué es esta puto de mierda que hay aquí? Se ha muerto aquí un señor Pobre Mata centauros Desturía armas No sé qué, hostias Yo me quedo con lo de mata centauros ¿Vale? Joder Bang Bueno, porque es que se mueren antes de que pueda hacer esta habilidad Mira Pumba No, hostia Pipipipipi Luego, mira, lo cancelé Qué tonto soy Saco de suministro de minuto Si resucito Pues ahora A resucitar Voy a resucitar Ta-ta-ta-ta-ta Vaya geler que estoy hecha Hostia Ahora Ahora sí soy un geler Forrajeadores Wow Bang ¿Qué pasa aquí? Ya está Venga la experiencia, por favor Gracias Aquí hay un señor Punto de ruta Eh, aquí hay algo, eh Aquí eso me mola Pero voy a primeros A estas fortalezas ¿O no? No sé dónde ir Pues igual me voy para allí Aunque Esto me dice que vaya desde aquí Soy muy gilipollas, eh Podría decidirme de una puta vez Aquí voy a este punto de ruta Y a tomar por culo Y a tomar por culo Que estoy muy loco Wow Joder Mapaches y cuervos O sea Y yo pensando en ir hacia el otro lado Ayuda a Alexi a proteger esto y lo otro Y Mata a la imáñez Esa gilipollas Limpia el bazar Elimina amenaza El punto chico de los recados aquí A ver, esto es muy absurdo Reparaciones Bueno, vale Limpiar Vamos a limpiar Estamos limpiando A ver, moridos Bueno Un poco exagerado Puede Pero Ha servido Una rata Joder Pobre ratita Ni quien tuviera La culpa de ser así Esto es un bazar Aquí se compra y se vende Compañía de comercio El león negro Como mola el nombre Suena hasta super pro Joder Claro Y tú ¿Qué te lo crees? Vender chatarra A todo por culo Estoy loco ¡Loco! ¡Loco! ¿Qué tengo que hacer? Desconstruir indicadores de muerte ¿Qué cojones? Ah, salir y... Coño Me gustaría vender unas cuantas cosas Vender chatarra Esto es mierda Espera, que no sé si es mierda Se puede desarmar o algo así En plan... Esto es mierda Este es mejor Esto no puedo poner Clase de armando no utiliza Fuera Esto es peor Este rifle mola a la de Dios No le voy a quedar ¿Por qué me voy a dar? No os tengo que dar Más... Eso, explicaciones Voy a abrir esto Depositar todos los materiales Compactar Perfecto Es como si ya supiese jugar a esto Joder, ya me siento un bro Yo no sé qué hago aquí Esto es muy fácil Eso tengo que romper Esto Joder, que malo Os ponen estacas en medio de la carretera Mira, vamos a hacer... Uy Vamos a hacer esto Oye, no ataquéis a un pobre soldado Aguantad un poquito más De lo que... Venga, riendo todo No, hombre No saludáis Perfecto Oh, un señor ¿Veis? Me está alejando del otro señor Será que hay varios caminos O será que me estoy dejando algo Vale, estás un poco acojonada No pasa nada, señora No sé por qué O sea, desloguea y ya está Es que yo no sé Esta gente no lo entiendo Desloguea ¿Qué mierda es esta? ¿Ventor? Ah, un mentor Qué bien Qué divertido Es un señor Del juego, ¿no? Un señor del juego Shirley Rutherford Shirley Rutherford Shirley es la de... Se supone que me cure Pero el juego me está diciendo Que no lo es Shirley, solo conozco Ese nombre de... Esa serie Bah, ya sabéis cuál es Un anime Súper buenísimo Pero que no os voy a decir Por qué, claro Porque si no Vuestra vida sería muy fácil Eh... Van Doble Mejor que el mío Esto me lo pongo Oh, una maza Y además Ojo, es una maza Poderosa A mí me lo han metido Voy a ponerme Oh, ya soy Helster con estos Oh, dos espaditas ¿Qué hago? A ver, saltar Estocada final Golpea tu... Empalar Joder Loco No puedes ir empalando a gente Elige tu recompensa Recompresa Recompresa En fin Eh... Esto es un mandoble Me parece igual de mierda todo Pero voy a coger el escudo Porque no tengo Bueno, estas tres son del arma De la mano izquierda Y estas dos son del arma De la mano derecha Según todo el contenido Entonces si me puedo poner la pistola Por ejemplo En la otra mano Para hacer otras habilidades No llego Va ¿Qué haces este? ¿Volpea tu enemigo Que no me estás destocada? Que inflige daño adicional Los objetivos heridos Vale, lo típico Ay, el típico combo El típico despiste Eh, destruir Que con esto consigo misión Bien, experiencia Cosas Cosas brillantes Por todas partes Bien A mí me lo vas a contar Ese parece Era el título, ¿no? Se supone Yo la otra vez que vine por aquí Eh, había una misión De escoltar un carro O no sé qué Está bastante guay Hay un punto de viaje Rápido ahí Y aquí hay otro punto No sé a dónde ir Ay, me satura esto, eh Tantos puntos de viajes Wow, un soldado ese era Fink No hemos visto apenas Solo hay uno cada cinco metros Muerto y vivo Hola, Aldeana No voy a decir lo que... De igual Pero le hago algo sobre penes Y plas Plas, plas Elige las paredes prácticas Y... Jódete Sargento Neal Saluda con la mano A Gels Trumores Si me saludas con el pene Te doy un premio Pues es un anillo Pues muy, muy bien Yo quería hablar con la exploradora Ah, perfecto Me envías al otro lado Vaya migotazos, tío Cabo Campo Verde Campo Verde, tío Se ríen de ti En el ejército Pero vamos Pero fijo El bubete Tengo que hablar contigo No sé por qué ¿Qué necesitas que haga algo Con el sargento Soto? Vaya español todo, ¿no? El sargento Soto El Campo Verde Esto es el Lovanco Sí Y estos son los materiales Que tengo Son compartidos Creo Vale, esto es el banco per se Y esto es el maestro peletero Y las cosas típicas Para Farming Archer Cosas ¿Cómo? ¿Cómo? Mandoble hierro Preciso Vital Preciso Vital Mejor vital Garra Garra Minúscula Esto debería Pero no lo llevamos Entonces voy a tirarlo Voy a tirarlo Rifle de hierro Poderoso Voy a darle a esto Eso Está Perfecto Nuestro joyero No, pero yo quiero Mira, igual me lo metes O uno de estos ¿Qué puedo fabricar con ser joyero? ¿En serio? Anui Anillos Y pendientes Joder Este juego está bien hecho Por favor Si llames el armero Seguramente Quieres el armero Dejame Ah, ese es el que vende cosas Reflexo morido Lo que siempre quise Cuerno de guerra También Hostia, puedo llevar un cuerno de guerra Que es súper épico Y cargas tú Y cargas tú solo ¿Quién es tú? Maestro forjador de armadura ¿Puedo ser las dos cosas? Ahora eres armero ¿Vale? That was quick Ahora es forjador ¿Vale? Yo pensé que iba a ser más complicado Necesito suministros Por favor No, lo que necesito no son suministros Necesito runas No, kids No Sí Esto Insignias No, kids Sí La bot kids Hostia, tío Sirve para tallar mierda Básicamente Pimpollos de álamo Pimpollos y pimpollos Vale, voy a pillar El equipo De recolección De mierda Y ya vemos después lo que hacemos Esto lo voy a guardar Aquí atrás Porque soy muy previsor Aparte es muy inteligente Eres muy inteligente Ay Herrera Gabrielle Madre amor Voy a irme de aquí Si no empiezo a decir Cosas que no debo decir Cosas sobre penes ¿Qué tengo que hacer? Entrenar Con rifles Y esas mierdas No quiero entrenar Tengo que entrenar ¿Cómo entreno con escudo? Cojo un escudo y pego hostia Esto se parece Tremendamente fácil ¿Dónde está mi escudo? Aquí ¡Todo hostias! ¡Aaah! Me he vuelto loco ¿Quién tengo que pegar? ¡Epa! No quiero entrenar con escudo Sinceramente ¿Puedo entrenar con espada? Con rifle También mola Aquí con rifle Con rifle Con espada Con rifle Si te voy a entrenar con escudo Si quieres intentar Lissa confundirlo No quiero que nadie te fallece ¡Vale! ¡Vale! ¡Esto es demasiado lento! ¡Para atacarme mientras me despliezo mi guardia! Eh... ¿La FAQ? Pero... si lo bloqueas todo. No sé lo que tengo que hacer. Habla con el Sargento Soto para entrenar con rifle. Con el Sargento, para entrenar con espadas. Bueno, voy a hablar con el Sargento, a ver que... ¿Cómo entrenar con espadas? Ah, que espera, que baje el escudo. Vamos, hostia. Por imbécil. Ah, vale, ahí está el escudo alto. Vale, ya lo entendí. No, eso fue un poco imbécil. Ahora. Full DPS. Full DPS. Full Full DPS. Se lo puede darle un golpecito. Ay, el golpecito. Ay. Toma, hostia. Los patadas con ella. Mierda. Le doy al 2. Que tonta eres. Con estos reclutas que quieres. Ahora. Tata, ta, 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 ta. Ah, se nos lo queda siempre. Tata, ta, 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 ta. Ah, se nos lo queda siempre. Tata, ta, 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 ta. Tengo patada la boca. Me hace falta porque tengo una... ¿No? Tengo una espada y le pego una patada cuando... ¿Por qué? Una patada. Ah, no, no. No pego una patada así con el... Con el mierdas este. Paf. Esto es... La cosa más aburrida que he hecho probablemente en años. Ay. Ahora. Mierda. Se bloquea. Ahora, ahora. Hola. Joder. No vale, tío. No haces trampas. Igual debería haber entrenado con rifle. Igual era más rápido. Muchas veces. Venga, no te hagas ahora la remolona. Cuando me queda nada para pasar la misión. Hija de puta. Además, ¿quién se defiende con ese mierda de escudo? De pollo. Venga, a la casa. Tu puta casa. Bien. He hecho la misión más aburrida de la historia. ¿Qué se siente, gente? Bueno, pues la verdad que quiero agradecer a mis padres por... Mercader. Compra y suministra. Vende objetos. Joder. Pero este juego es la hostia. Quiero salir de aquí. Esta gente está flipada de la cabeza. Por aquí no va a haber puertas. Si es que ya... Ya estás viendo que no hay puertas. ¿Por qué va? Si no hay puertas. Ah, pero ahí... Pero que si hay puertas. Bueno. No es una puerta. Como tal. Pero... Nos sirve. Para hacer lo que queremos hacer. Que es así. Algo de rasgos. Pegar un puto salto por aquí. Y matarlo. Bueno. Me ha sido una buena hostia. ¡Oh! Un meteorito. No, no es un meteorito. Es una puta casa. Riendo, pero va. Eh... Derrota a los centavos. Destorios es tierra. Encuentra manera de reserir. ¿Me parece que está la zona? Hola. Hablando con otros soldados. No creo que Sela. 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 No, hombre. Hostia. Demasiado... Demasiado tiempo jugando. No tengo ninguna herramienta de recolección equipada. Espérame. ¿Por qué me tengo? No, joder. Ah, igual no puedo por el nivel. Voy a ponerlo en la primera bolsa. No tendré que equipármela cada vez que quiera. Ah, no. Que se equipa. Ah, vale, vale, vale. Se equipa así. Doble clic y tal. Ah, vale, vale. Vale, 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 vale. No, no, pero yo no quería hacer eso. Yo quería pegarle un centauro. No. No, pero pegarle a un centauro, amigo. Más que nada porque va a matar a tu amigo. Bueno, amigo. Vale, se la fin es. Yo lo destruyo porque... O sea... ¿Por qué? Ah, sí, ojo que mataron a mi hermana Es verdad, joder Que no me acordaba Eh, hay un cofre Hostia, a mí los cofres me ponen Los cofres y las venas Cofres y venas Cofres y venas Joder, si la tengo aquí Madre de Dios Pica Mira como sube la experiencia A Dios, que grindeos Madre, mira Bueno Me aparece ahí buscar Cada vez que me voy a Dame mineral de cobre Te empalo la cabeza Ay, no, el 3 es el último que usar Coyes Lanza tu espada Contra un enemigo para empalarlo Que tiene alcance Ah, pues sí Lanza tu espada era literal No, no, no Este me va a partir la boca Cosita fina Hostia, que se me va a partir la boca Buenísima de aquí Buenita Buenita El oso cheto A ver, el oso cheto Déjame en paz Joder, si es que no se puede ser un noob Noob Noob, se puede ser un noob Dio ni Gerson, sube Hiciste la leyenda de Gerson Por las montañas del linaje O sea, puedes Puedes subir una Buenita montaña Pene Tocaba Vale Un momentito Es que quiero coger Ese punto Seguro que después la misión Me villaba por aquí No me voy a cañar Nivel 9 Yo soy nivel 6 Joder Ya estoy rompiendo el juego Me pasa continuamente Continuamente Subirista de Centauri Ah, pero espera Si rompo esto me da cosita No lo tengo muy claro No sé Voy a volver a mirar Es que no estaba mirando la barra A ver, eso de lanzar la espada Vaya cutre Hombre, yo quiero a Hearthstrung Este con dos espadas No con Una puta mierda Que lanza la espada Vale, un montón de cosas guays Compañía de león negro Wow Ya puedo comprar cosas Entonces aquí Ya puedo gastarme El partner A juguetes Es lo que siempre quise Madre Hubo dos gilipollas Rango veterano Vale guapo Pero eso es nivel 6, amigo Derrota centavos Esto es un tierro Por que te mire Toma una espada Le lanzan la espada Es que vaya cutre que eres, tío Es tan cutre que No te merece llevar Tejales Un hurón Espero que haya Bueno, sí Espero no Fijo que haya una clase A dos espadas Como tal Por que sí Por que sí Por que tiene que haberla Por que es la cosa más asurda del mundo Pero tiene que Tiene que existir Tiene que existir Daño contra enemigos Por debajo del 50% de salud Ah, espera Que cuando dice Vale, contra enemigos heridos Pensé que se refería Que tenían sangrados O algo así No que estaban Por 50% debajo O sea, ahí por ejemplo Yo le meto una hostia Bang Genialmente Bueno, ahí no me voy ni a acercar Que sea feliz Ese veterano Yo le deseo mucho Mucha felicidad A sus hijos Y a No te la de espada Fuera de alcance Que vamos a matar a este Por que se va Toma, toma tamini Un momento Bang O sea, molaría mucho Que no me matasen También es verdad Que es un nivel 9 Yo no sé Cómo he llegado hasta aquí Mata esto ¡Destruyelo! Ah, 50% Bueno, igual no No sabría decir Si estaba justo ahí O Oh no Wow Toma espadazo Que amigo Me encanta cuando ¿Cómo estoy pegando A estos sublistos? No lo sabe nadie Bang Sobreviviré Y cayó muerto What? Me voy un momento Wow ¿Qué pasa aquí? Evento cercano Ah, pues sí que está cerca Vamos para allá Vamos para allá Que hay un evento A ver qué pasa ¿Qué está pasando? Vamos, chicos No, no me ataques, please Hostia, tío Quería saltar hacia delante No, ha sido contra él Vamos a mirar que tenemos Vale, suministros Depositar todo Compactar Voy a poner el escudo Por razón con el escudo Voy a poner la espada Toro de carga Ah, mira Aquí está la misión del toro de carga Voy a hacerla Hay que cubrir a A Este toro de carga Tan chulo ¡Mierda! Bona se ha muerto Voy a reanimar No sé si es un jugador Eh, ¿qué es esto? Mejor Espera, pues mejor Eh Oh No, pero equipada la segunda mano Aquí Vale Sorry Sorry for my bad What O sea, pero sé que se ha muerto todo el mundo Vamos a reanimar a un ardeano Please Hombre, la verdad que es un poco rollo esta misión ahora Uuuh BANG En serio, podemos avanzar Uh, te saco de Halloween Como mola Tengo cosas ¿Qué me hago aquí? Hazme la kill para consumir No control Ah, vale No puedo dar luchar Gracias a Dios que he leído eso Porque si no Estaba en la mierda BANG Es que yo Que luchas a dos espadas Y que Y que tu habilidad sea lanzar la espada Yo ¿Puedo subirme aquí? Joder No puedo, tío ¿Por qué? ¿Por qué no está tan bien hecho? Oh, eh Aquí podemos reconectar cosas Ahí Uuuh Vuelvo ahora Nosotros se ha querido matando cosas Yo voy a talar este Pin pollo Leyo de madera verde For real Yuuuh Ahora le están teniendo una cinemática Una revelación Eh, mete unas hostias esto Que lo flipas Pero solo si estás bajo de vida O sea, si están bajo de vida Dios Que Dios Vamos a ver Básicamente Si está bajo de vida le haces instant kill Yuuuh Hay algo recolectable No sé si estarán yendo Esta gente A recolectarlo No J A mí me lo vas a contar Tiene ajuste de nivel Creo que este es el ajuste de nivel Voy a hablar lo del ajuste de nivel Si estás en una zona de nivel bajo Te lo ajusta Me pico otra vez la oreja La orejita ¿Aquí es un árbol? Qué pico, ¿no? Joder con la oreja El toro, vamos a ser serios El toro es un poco lento Y tengo las manos como si estuviera Dereciendo uno No simplemente va Y entra en bordo Niña de ar, niña Vale, están atacando el toro Pero un momento, ¿qué es esto? Ah, el objetivo debe ser A ver A ver, que llegue el electro No, tranquilos No os pongáis tensos, ¿vale? Bang Madre de Dios O sea, básicamente Esta habilidad Lo que tendré que decir Si el enemigo está por debajo El 50% de vida Lo mata Grosso modo Me apetece farmear Cosa fina ¿Hay límite de farmeo En este jueguete? Espero que no Espero Sinceramente no Pero muy sinceramente Además Porque hay días Que me apetece farmear Y otros días Que no me apetece farmear Pero los días Que me apetece farmear Me apetece farmear Cosa fina O sea No ataques al jabalí Que yo solo quería saltar Porque atacas al jabalí Loco Que te pega Que tiene de vida Cuatro millones de vida O sea, un metro Mira, jabalí Yo entiendo que te ha atacado Pero ¿Cómo te digo? Que me he confundido Deja de en paz Uy Wow Están atacando Mis aliados Hola Con el jabalí Por el medio Va Voy a curar No, no hace falta Pero bueno Cuidado con la puerta Al salir What? Hostia Este igual lo traje yo No, no sé Pero bueno Vamos a matar aquí A un veterano Dámelo, dámelo Ojo Escudo Interesante No tengo ni idea Pero cualquier cosa Me resulta interesante A estos Estos niveles Ves ahí Un sapo Y dices Hostia Un sapo Interesante Siempre dice lo mismo Cuando van a cargar Pero lo dice ahí En plan Por de Tamini En plan Sabemos que vamos a morir Porque somos Tamini Seamos los malos Porque parecemos en rojo Y Tenemos agro Encima O sea Si no nos vas a matar Vamos a pasar cerca Y te vamos a tener que atacar Tamini Guau Un abrigo Ya nunca más tendré frío Tengo que pegar Espera, espera, espera Twisted Fokker Se llama ¿Qué es esto? Torreta de semillas Hostia tío ¿Pero esto qué es? Esto es el puto Harden Esto es muy hardcore Lo que hay aquí Ahora mismo O sea Había mucha peña A mí me lo parecía Aquí ha muerto gente Hemos perdido Aliados No, no No reanimas a nadie Yo quiero Lootear Ahí Ahí ya está Clan BDO Dedicado a pibe Busca gente para Fractales, raid y exploración No importa nivel Y experiencia Interesado en susborrarme Más pa' allá Y le dices Espera Guau Hostia pues Llevo 1 hora y 20 Para subir al nivel 7 Regular Regular Torreta de semillas ¿Qué pasa? Ay Dios Yo no fui Me hace gracia que cada poco te dice Hey, cóprate el juego Y me lo ofreces a nivel 7 ¿Qué te piensas? Que soy imbécil ¿Cómo voy a comprarme un juego? Para subir a partir de nivel 80 A nivel 7 Imbécil Te callas Te callas Porque si no Hay hostias aquí Venga por favor Por favor ¿Quieres traer el puto carro? Le carro Le carro Es un pollo Es un pollo Rotísimo Yo si me hicieron un MMO Todos los pollos tendrán nivel 100 Y en plan Te mataban No, peor Te stunean Si les atacas Te stunean un minuto Bueno, un minuto tampoco 15 segundos Oh, he completado el evento Wow Divel oro Wow Hostia, pues Toma experiencia, loco Vale Voy a ver Dos sacos de mierda Y... Depositar todos materiales de mierda Y vale Y vender cosas de mierda A ver Me hace caso utilizar el salto para avanzar Porque es en plan Buenas, querría vender Esa es mierda Esto está bien Esto Ni siquiera lo puedo llevar A ver Until next time Oh, huevo podrido Que bien Coger huevo podrido ¿Por qué querría coger eso? Ah, para lanzarlo Wow Si se lo tiras Simple Volría que se muriese la gente Por la peste y tal Coño, ahora que me acuerdo No había un evento en el Wow Por lo menos en un servidor pirata Que era Como el modo zombie O sea Se desataba la plaga Y los zombies eran como súper fuertes Y si te mataban Si te mataban Te convertías en zombie Y... Te tenías que dedicar a matar a gente No, creo que era un servidor pirata En el que jugaba antes Antes de jugar al oficial Hostia tía Que risa No sé si era el oficial Depositar Todos los materiales Porque los materiales Son muy guay Taller de cocina ¿Puedo cocinar? Amigo ¿Puedo? Enséñeme ser chef Espera ¿Puedo pescar? ¿Pescar es mejor que cocinar? No, esto es joyero No, esto es lo de cocina A ver ¿Qué vendes? Si vendes cañas de pescar Sé que es mi oficio Lo que siempre quise Estructura de mochila No sé qué ¿Eh? ¿Qué es esta estructura de Mochila de artesano? ¿De qué hablas, amigo? Kit, kit, kit Kit, 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 kit Eh, bueno Igual debería haber comprado esto Vale, haz doble clip Para reciclar un objeto De tu inventario Ya, pero es caro Joder, para el tal Vale, tampoco Nada, depende, claro Hijo de puta Dice Madir Tú sí que eres la plaga Pero con amor y cariño Pues estaba muy guay esa mierda Sinceramente Lo de los zombies y tal Era un super evento De la hostia Te pareces el culo Era como un The Walking Dead Pero sin que existiera la serie Porque no existía Casi seguro Casi seguro que no existía He quedado ahí pillado Vamos a ver Vamos a ver Sí, sería lo suyo Sería lo suyo Sería lo suyo Uy, ojo Han disparado Con cuidado, eh Que las armas las carga el diablo O un pedazo de hijo de puta Una de dos Otro evento Completos eventos cercanos Pues vamos al evento Los eventos molan Aparecen así de repente Y... Y molan Mira que guapo esta zona O sea, molaría tener un cacho PC Para ponerla a tope y tal A mí me parece muy guapa Incluso así Oh, rancheros con vida Oleada de bandidos restantes Yo os ayudo Rancheros Rancheros Oh, este es un campo de pollos A ver, aquí hay que ayudar Ojo, carteristas bandidos Ahí Buah Le voy a tirar una espada a la cabeza Ahí Blanc Pop Obstruido Me cago en tu madre Bank Eso no ha sido buena idea ¿Pero por qué se vais? ¿Pero por qué se van? Para escuchar Una cosa No, no Pero no os vayáis No, pero no os vayáis Escucha Que cojones Ah, que ya he terminado el evento Loco Y no me han dado nada Qué cabrones Nice to see you No es tu puta madre Vamos a vender el rifle No, es que está todo Si es que siempre digo Voy a vender algo Y nunca vengo Vaya trenecitos Vaca negra Todo Vaca marrón Ahí En plan Pastel de vaca Hostia, no me digas que Pastel de vaca Es Un trozo de mierda Que seguramente sí Hay cosas farmeables ahí arriba Troll de la cueva Rango veterano Quien hay que matar No, tú dime No, no Pero qué El evento El evento ¿Será para aquí? Sí, sí, sí Ahí está Ilústrame, ilústrame Imbécil Lo pone con N y con V Lógicamente ahí está la gracia Paz Oh, Dios mío Joder, qué fácil es esto Pank Mola porque llegas así de repente en plan Hola Y te pasas el evento Ojo Cosita no más Quinta habilidad Me han dado ahí cosas de submarinismo Perfecto Me los voy a equipar ¿Qué es esto, eh? Respuesta Bloqueas el siguiente ataque Oh, esto ya tiene Así está una respuesta En caso de la hemorragia Parezco Fiora Guau Eh, eh Si bloqueas el ataque Tata, consiga de la anina Si no te atacan Atención Troll de la cueva Ya, pero ya lo hemos matado Debería quitarle el cartel Si es una mentira Voy a farmear Vale, aquí tiene pinta de no haber nada Interesante, digo Araña de la cueva Araña del rango veterano Eso del rango veterano ¿Qué nos ha metido ahora? Porque Bueno, hace poco Porque yo cuando estaba jugando Eso es farmeable ¿Qué es? Champillones Champillones comunes Hongos a tope Todos los que me des Factizamos O sea, un dominante Ok Yo lo paro Mira que guapo Los champillones Me hace mucha gracia Los champillones son muy graciosos Cuentan unos chistes Muerte Vale Me hace gracia por cierto Que lleve Bueno, llevo unos años En Guild Wars 2 Y se hayan decidido Ahora a sacar la expansión Además Muy bien pensado Todo Porque Decidieron ponerlo Free to play El juego original Y poner la expansión En Esto No tiene buena mente Ya Es que ya lo había Venido ¿Puedo subir ahí? Joder Eso Y poner la expansión En Bloquea Ahí Pa, pa, pa Oh Vaya respuesta Pese a cañadura de hostias Que O si se me afina Por aquí no puedo subir Bueno, igual si puedo subir Si me lo punto bien No ataques a ese ¿Por qué ataques a ese? Muérete Blizz Ráfaga Podría haber hecho ráfaga Ráfaga ¿Si sube? No Muy optimista Puedo subir por aquí Porque en realidad ya he abierto No, eso no es para subir No, eso es para que te disparen Quiero ir hacia lo único Que me está marcando el mapa ¿Qué cojones? Si me está marcando esto Se quiere ir a nada ¿Qué puta mierda es esta? Tabla de madera Déjame Pero bueno, así me callaste Ah, me engañaste nomás ¿Qué es esto? Punto de Disputado Punto de disputa Disputa ¿Cuál era la coña esa? La de Hostia, ¿quién decía eso? No da disputa Ah, joder Jarvan Jarvan 4 Por mi honor Pondré fin a esta disputa Y me había siempre me hacía gracia porque pensaba Ha dicho puta Yo esto era el único motivo por el que lo piqueaba Es que no tiene nada que ver con Oh, se ha muerto Voy a talar estos árboles Que son tan pequeñitos Que no me dan un pijo de madera Pero así evito que después haya árboles mayores Y así empieza la desertificación Literal, eh Que no lo digo yo Que lo dice Greenpeace No me toca nada Pues por qué no Ya está Jarvan loco Ahí está A grit Es decir ¿Quién decía lo de la puta y tal? Jarvan O Leblanco Quien sea Voy a farmear Mata a Screech y no sé qué Mata hostias Ahí No se da gracia porque llevo una hora y media Nivel 8 Estos putos juegos son SIDA Digo SIDA porque aquí leí SIDA Vale SIDA SIDA Bueno, sigue habiendo cosas de cobre aquí Fantástico Vale, 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 vale ¿Qué tengo que hacer? Mata tal, la avispa Mira, aquí está Shirley Rutherford Tengo que hacer algo con este acechador De la pradera ¿Puedo ayudarte? No ¿Puedo ayudarte? No No puedes No puedes ayudarme, puta No hablo mal, eh Esto no es hablar mal Esto simplemente pues O sea, no Si se dedica yo Me han dado un tridente Qué bonito, joder Tipo de arma No es para tu profesión Gracias Vale Voy para allá ¿Dónde están? Señálame dónde están Guau Mira qué épico O sea, voy a salvar unos leñadores De unas avispas Viviendo, puede ser más épica Ayuda a la peón a Cardi Reina avispa Reino Rango veterano Hay ni leñadores muertos Aquí Están un poco agresivas las avispas, eh Mírala Ahí está La gorda reina avispa Que dudo la de Dios que pueda con ella Y menos solo Van Voy a revivir Porque revivir siempre mola Y seguro que me sube Seguro que me sube aquí A tope Ahí está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lucha para sobrevivir Lucha para sobrevivir Arriba No Vámonos No, vámonos Hellstruck no tarjetes a la reina avispa Coño Está un poco loca las avispas Se destruyen árboles No me mola su rollo No me pegues ¿Por qué me pegas? Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué te he hecho yo? Quédate quieto Me tenía que haber llamado a mí Para poner Las anomatopeyas A este juego Están en el rage Las avispas Joder Ah, sí No me está atacando Ah, que el azochador de la selva Bueno, claro Este es una ranger O sea que Una ranger de Texas Hostia, que nada Aquí se han pasado con las avispas Perdimos el bosque Derrotados por insectos Hombre, la verdad Que esta se avispas Y no es el tamaño De, pues, no sé Mi brazo, por ejemplo Entonces yo tendría Un poco de cuidado Porque es como para decir Bueno, y estas dañas ya Ni te cuento Son más grandes que yo A mí me daría un poco De mal rollo Que hubiera estos animales En un bosque Vale, aquí está La reina avispa Otra vez La que rompe árboles Venga, vámonos Esto a mis años Es un poco más coñazo Queriendo decir Con un poco más Un puto rollo De la hostia Pero bueno A menos me han dado Eso de respuesta Que es muy entretenido Me había algo Para piquear ahí Ah, mira Ahí hay un nido De avispas Asca Joder Respuesta No lo mato Bellas Al poder Eh, han ido Por la reina Yo que quiero Yo quiero Un momentito Igual no Igual no Yo me meto aquí Guardia esas avispas restantes ¿Le voy a estar pegando a estas? Pues debería Pues las mato Voy a Farmearme este Después Prioridades Yo soy así Prioridades Ahí está Ahí está Oye Oye, chica Encima que me lo estaba tanqueada ¿Qué era eso? Hombre, no creo que a pedradas Logre yo hacer nada Me estoy tanqueando aquí Estoy muerto Bueno, me estoy tanqueando aquí A las avispas Como Jesucristo Me voy a matar a este Creo que se mató a alguien Guay Chulo Parece loco Muy amable No, por favor Tú no Me matas otra vez Ojo Que ha venido aquí un señor Muy impotente Muy poderoso No, no, no Por favor Vamos a esperar un momento Sin prisa Sigo en combate, ¿verdad? Sigo Entonces no me esperaron nada Pues que se lo tanque El señor poderoso Bien Gracias Señor poderoso No vale Han desparmeado Los leñadores Los leñadores Del demorio Saco Y cuchillar Lo hace material Lo hace material Yuuu Paf Me sigue haciendo gracia Lo de las dos espadas Y una habilidad Es tirar una Ahí Fuck this shit Paf Opción en el ojo Vamos a grabar el mobile Fun Estas buenas pausas De la Twitch Aquí Es para que podáis observar el bosque ¿Qué haces, Hellstrung? Oigo la espada Resonar No hay combate No hay combate No me asustes Please Te lo agradezco Yeah Ahora ver si termina esta mierda de misión ¿Qué es esto? ¿Marquita? Tormento Le pese daño cada segundo Venga a poner dodge Hey Amo de la mazmorra Guay Me mola tu título Bang Hombre Ayuda a la peona Esta Venga Que te jodan ¿Puedo irme de aquí? Ah no Pues tengo Tengo que seguir el camino Yo creo que es lo que más mola de Lo que más me mola de los MMOs RPGs Que te llevan por ahí Por el caminito O sea Sientes que realmente Estás avanzando en la historia Y en plan Wow Una quest me lleva a otra Como mola Y al final esto es una puta mierda Es que no tiene más Nuevo evento cercano Nuevo evento cercano Oh Tiene mi nombre Escolta a la instructora La instructora está muerta O sea Atacarme No me quieres atacar Voy a darle al F1 Que para algo tengo la habilidad esta Ahora me voy a curar Porque me parece Vale Tengo muchas habilidades ya Ya tengo muchas cosas que hacer Voy a curar a la A la instructora de MOAS ¿Te parece normal ir con un montón de pájaros Por un bosque Donde hay asaltantes Y donde hay Anda pero que cuyo eres tú Si eres su cosa nada Me parece Lulu Hostia me molaría De hacerme a Lulu Eso si que molaría A Lulu y a Heimer Joder vaya perros que tengas Bueno te puedes comprar las casillas Se supone Con Cosas del juego Servicios Acceso a expresar Al banco Kit, kit, kit Paquete, kit, kit, kit Contacto a cambio de lumbre Alguna cosa de estas Encantada de conocerte Ahí me pasé a un árbol Cachis A ver Oh, hierbas Que me estoy quedando yo Hostias Lanza botellas La fuck La maje No, F1 F1 Y bla bla Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip De que ya se estaba haciendo El Dota 3 Entonces ¿Por qué no matamos a este señor? Que es un poco así fuerte y tal La Oh, un árbol Talar Dos ramas de canela Que guay La canela sale de los árboles Permíteme dudarlo No tengo ni idea Pero es en algo 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 normal, quiero decir Estoy escoltando a veces y me estoy saltando de esta misión Porque Puedo, ¿sabes? Porque esto es un evento y mola más No doy más explicaciones Ojo, ojo ahí Salto en medio, salto en medio Bueno, en medio Quien dice en medio dice a un lado Sin que tenga nada que ver conmigo Ráfaga de golpes Que no sirve para nada Porque el enemigo está muerto Refresing Hostia, cuánto mierda, ¿no? Mejor o peor Mejor, pero No pongo equipar Mejor Uy, que se llama el simbi Menudo del ocho cero Granja Granja, vete el tú Mola Pedazo de granja, loco Hostia Rompí el beta Eso Como mínimo Pac, 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 pac Toma, hostia Hostia, como buenas estas habilidades Quien hace esas cosas Se lo ha cruzado, ¿no? Tiene pinta Tiene pinta de ser típica habilidad de cruzado Bueno, cruzado, aconseñable Batalla por Vittentum Los serafines dominan las tierras de los centaunos Pues amigo A joderse Ah no, eso es bueno Escucha, que somos nosotros los serafines Que me conozco en Lore Yo lo único que quiero es terminar la misión Que termina aquí, se supone No No termina aquí Termina la toma por cuna Pero aquí es algo ¿Qué te pasa aquí? Cállate Ay, Dios mío Vamos, maldita Mira, más embotelladores De pistoleros, ojo Vaya pedazo de espectacular Que es esa mierda No tengo ni idea Quien lo he inventado Pero me mola Nada, bajes, ¿eh? O sea, el daño bien Estoy sin atacar Al lado de él en plan Hostia, que la otra se fue No, hombre Está muerto No hagas eso No ataques cadáveres, por favor Que queda muy poco Hostia Lechugas Mira, hay un punto de ruta, ¿eh? ¡Guau! Que guay He subido Joder, y me dais esto En serio Pero, ¿me dais las de siguiente nivel o...? Anda, quita Destruir Lo voy a quitar las de alimentario Si solo son 20 Yo tengo mejores De cobre Mucho mejor Creo que tengo Yo soy nivel 9 Vale Vale, vale, vale A ver, punto de ruta Lo he cogido No Ahí está Ahora sí Ahora sí Depositar todos los materiales Empieza a tener un montón Uy, ¿qué es esto? ¿Tú qué eres? Vale Vender Chatar Perfecto Y vender A ver, por ejemplo, esto Esto es basura Guantes basura Saco de cura maría Ya tengo Calzas Esto es mejor Tridente Esto es basura Escudo Más Me lo quedo Rifle poderoso Me lo quedo Que es el único rifle que tengo Más doble También me lo quedo El frasco de aceite este de calabaza Es nivel 80, ¿sabes? O sea Fíjate Nada cositas ahí Pues ahora A vender He sacado de Halloween Ja, 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 ja Podría abrirlo y tal, ¿no? ¿Por qué dirán? Mira, cosas Depositar los materiales Ah, pues fíjate Los 15 experiencias de matar También No, no, está bien, está bien Está bien, está bien Compactar Pues debería ir para atrás Hacer esta misión Puedo ir hasta aquí Y después Si está más cerca Qué lástima Mira, otro punto aquí Nivel 11 Nivel 12 Nivel 9 Ah, bueno Que no puedo volver Vale, que está disputado Amigo, pero Loco Joder Te voy a volver a cantar Hasta ahí Pues no me apetece Ya llevo casi 2 horas jugando Hostia puta ¿Cómo te consume la vida? Y solo soy nivel 9 Esto es muy lento Me puedo Me pido Y ya está Y cierro toda esta mierda De nivel 9 2 En 1 hora 50 En serio Esto es muy triste Muy triste Voy a llorar Pero luego Fuera de cámara